Hay bastante agua, un cochecito de este de sin seguro, es un carnet de conducir, atajo de Pontellas al polígono industrial, manda carallo por donde pasa el tipo. Seguro que pasó por el puente aquello, del río. Sábado 16 de diciembre del 2017. Un poco de barro. Parece que estuvo dando la vuelta aquí. Aquí estuvo dando la vuelta allí. Un cochecito por aquí creo que ya no pasó. Sí, hay huellas del coche. ¡Onda! Y es tu casa aquí, atravesando el camino. Bueno, estragos del temporal. Aquí hay otro. Bueno, cortaron árboles aquí y ahora el viento tiró un par de ellos. Dos bloqueando bien el camino. Bueno, hombre, el del cochecito tuvo que dar vueltas sí o sí. ¿Qué? ¿Se puede pasar por allí? Voy a dar un rodeo. Esto... más difícil de pasar. Ya han hecho camino por aquí. Joder. Joder. Chicos. Joder. 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 Vaya, vaya. El otro que iba a la bicicleta por el que pasé pudo avisar. Por aquí vinieron y debieron de dar vueltas, creo yo. Esto, cuando llueve mucho, se pone como... Si ahora hay barro, después de dos días sin llover, como estaría cuando llovió. Bueno, el caso es de aquí, ahora. Aquí estoy de fondo, eh. Esto de fondo. Aquí estoy de fondo. Hay que rar más aquí arriba. Podría pasar el agua por aquí encima. Bua pelota. Río Loure. Este camino ataja el aire de Pontellas hasta aquí, hasta la empresa Gestamp. Y los cuídos de Galicia. Ya. 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 Ja. Ya. Ya. Buen. gerne venir. Ya. Carretillas elevadoras lindes de todos los tamaños. Carretillas elevadoras lindas 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 de todos los tamaños.